Muy bien, ahora vamos a ver la intercambiabilidad de lo que es una SIG 226.22 nueva, si se alcanza a ver, 226 calibre 22 y una 226 9mm de las viejas, de las suizogermanas auténticas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es proceder a desarmar esta pistola, le damos a su corredera a la posición más retrasada, la desarmamos, procedemos a hacer lo mismo con esta, marcamos, la desarmamos y ahora procedemos a tomar la corredera de la SIG 22 y colocarla en el armazón de la SIG más viejita. Cuesta un poquito, pero queda funcionando. Funciona perfecto. El cargador de la SIG nueva 22 calza en el armazón de la 9mm y ahora procederemos a usar el armazón de la SIG 22 con la corredera de la SIG 9mm. Llevamos a la posición más retrasada, la pistola queda armada y el cargador. Lo que tiene diferente es el disparador, que en la SIG vieja es grueso y en la SIG 9mm es fino. El lecócre funciona a la perfección. 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 El lecócre funciona a la perfección.